Tengo un amigo al que le encanta bailar Un pequeño dinosaurio que se llama Sigalú Levanta una pierna, estira una mano Agita la cabeza y ponte a saltar Sigalú, Sigalú Sigalú, Sigalú Da un pasito, muévete a un lado Choca las manos y salta otra vez Sí, uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Ahora da un giro con media vuelta Y como los monos rasca tu cabeza Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Como un pingüino quiero que andes ahora Un guiño nunca te pares Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Levanta la teja con caras raras Ahora da vueltas como un astronauta Sigalú, Sigalú De puntillas como una jirafa Y ahora un gran salto como una rana, sí Sigalú Sigalú Sigalú, Sigalú Mami Mami tiene una niñita que muy dulce es Mami tiene una niñita que se porta bien Cuando regresa de la escuela Las plantas suele regar Hace su cama cada mañana Y también le gusta limpiar Prepara muy bien su mochila Al colegio le gusta ir Saca brillo a sus zapatos Y plancha antes de salir Mami tiene una niñita que muy dulce es Mami tiene una niñita que se porta bien Es muy buena y ordenada de buen corazón Amable y trabajadora, brilla como el sol Si tiene que hacer tareas siempre sonreirá Y si tú juegas con ella te divertirás Mami tiene una niñita que muy dulce es Mami tiene una niñita que se porta bien Siempre hace todos sus deberes Le gusta aprender y estudiar Cuando termina sus quehaceres A la calle sale a jugar Es un ejemplo para todos Que comparten su amistad Mami tiene una niñita que muy dulce es Mami tiene una niñita que se porta bien Es muy buena y ordenada de buen corazón Es muy buena y ordenada de buen corazón Amable y trabajadora, brilla como el sol Si tiene que hacer tareas siempre sonreirá Y si tú juegas con ella te divertirás Mami tiene una niñita que muy dulce es Mami tiene una niñita que se porta bien Mami tiene una niñita que muy dulce es La muñeca de mis polias estaba mala malita Y llamó al doctor a su casa casita Llegó el doctor muy serio y con su maletita Y tocó toc 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 en la puerta puertita Miró muy preocupado a la pobre muñequita Y dijo a mis poli a la cama camita Le receto un jarabe y una pipildorita Vendré muy tempranito mañana mañanita Vendré muy tempranito mañana mañanita Vamos Lubilú, vamos Lubila Allá vamos Lubilú, es sábado y hay que bailar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera La agitamos bien 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 y damos una vuelta Vamos Lubilú, vamos Lubilú, es sábado y hay que bailar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera La agitamos bien 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 y damos una vuelta Vamos Lubilú, vamos Lubilú, es sábado y hay que bailar El pie derecho adentro, el pie derecho afuera Lo agitamos bien 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 y damos una vuelta Vamos Lubilú, vamos Lubilú, es sábado y hay que bailar El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera Lo agitamos bien 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 y damos una vuelta Vamos Lubilú, vamos Lubilú, vamos Lubilú, es sábado y hay que bailar Ponte todo adentro, ponte todo fuera Nos agitamos bien 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 y damos una vuelta Hay un gato en mi tejado Tam, tam, taram, taram, tam, tam Que persigue a un ratón Tam, tam, taram, taram, tam, tam En un cubo de basura Tam, tam, taram, taram, tam, tam Encuentro algo de comer Tarara El señor gato baila El señor gato salta Busca a Panoso A un ratón delicioso Algún tiempo ha pasado Tan, tam, taram, taram, tam, tam Con una gatita se ha casado Tan, tam, taram, taram, tam, tam Y ocho gatitos ha de alimentar Tan, tam, taram, taram, tam, tam Del cubo todo no saldrá El señor gato baila El señor gato baila El señor gato salta Pero ahora que es un papá No se puede portar mal Hay un gato en mi tejado Tan, tam, taram, taram, tam, tam Que persigue a un ratón Tan, tam, taram, tam, tam, tam En un cubo de basura Tan, tam, taram, tam, tam Encuentro algo de comer Tarara El señor gato baila El señor gato salta Busca a Panoso A un ratón delicioso Algún tiempo ha pasado Tan, tam, taram, taram, tam, tam Con una gatita se ha casado Tan, tam, taram, taram, tam, tam Y ocho gatitos ha de alimentar Tan, tam, taram, taram, tam, tam Del cubo todo no saldrá Tarara El señor gato baila El señor gato salta Pero ahora que es un papá No se puede portar mal El puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer Mi princesa De barro y madera se construyó Construyó, construyó De barro y madera se construyó Mi princesa El agua se lo llevará Llevará, llevará, llevará El agua se lo llevará Mi princesa De oro y plata resistirá Resistirá, resistirá De oro y plata resistirá De oro y plata resistirá Mi princesa Eso lo van a robar A robar A robar A robar Eso lo van a robar Mi princesa Mi princesa El puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer Mi princesa Una pastorcita perdió a su ovejita No sabía dónde buscarla Déjala ya y sola vendrá Moviendo su cola a casa La pastorcita esperó y esperó La noche llegó y no estaba Al día siguiente su casa dejó Saliendo dispuesta a encontrarla Buscó y buscó y a un río llegó Preguntando por su ovejita Nadie sabía y así encontró La casa de su abuelita Para su sorpresa allí la encontró Estaba esperando a su lado Salió de paseo, se perdió Y la abuelita la había encontrado Una pastorcita perdió a su ovejita No sabía dónde buscarla Déjala ya y sola vendrá Moviendo su cola a casa La casa de la casa Salieron de aquí a por agua la fuente Jack cayó, después rodó, golpeándose la frente Y Jill cayó en la fuente, golpeándose la frente Jack entonces se levantó y Jill anonadada Jack se puso una venda que no ha sido nada Que no ha sido nada Que no ha sido nada Jack y Jill salieron de aquí a por agua la fuente Jack cayó, después rodó, golpeándose la frente Y Jill cayó en la fuente, golpeándose la frente Jack entonces se levantó y Jill le siguió a casa Jill cogió un tarro lleno de mermelada Lleno de gelatina, lleno de mermelada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Navidad, la alegría de este día hay que celebrar ¡Hey! Navidad, navidad, dulce navidad La alegría de este día hay que celebrar En trineo por la nieve, veloces a caballo Cruzando campos blancos, riendo y dando aplausos Suenan los cascadeles, de jubilo reímos Qué divertido es viajar cantando esta canción ¡Hey! Navidad, navidad, dulce navidad La alegría de este día hay que celebrar ¡Hey! Navidad, navidad, dulce navidad La alegría de este día hay que celebrar La alegría de este día hay que celebrar ¡Huizzi, huizzi araña! Te dio su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego se dio el sol y la lluvia evaporó Y huizzi, huizzi araña de nuevo se subió ¡Huizzi, huizzi araña! Te dio su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego se dio el sol y la lluvia evaporó Y huizzi, huizzi, huizzi araña de nuevo se subió ¡Huizzi, huizzi araña! ¡Huizzi, huizzi, huizzi, huizzi araña! ¡Huizzi, huizzi, huizzi мира! ¡Huizzi, huizzi, huizzi araña! ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de patear. Si tú tienes muchas ganas de patear. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de patear. Si tú tienes muchas ganas de girar. Si tú tienes muchas ganas de girar. Si tú tienes la razón Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de afirmar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de afirmar Si tú quieres tus piernas agitar Si tú quieres tus piernas agitar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes sin tus piernas agitar Si tú quieres tus dedos chasquear Si tú quieres tus dedos chasquear Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes sin tus dedos chasquear Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Soy una tetera pequeña y fuerte Esta es mi asa, esta es mi puente Cuando me calientan silbaré Viérteme y vacíame Soy una tetera muy especial Este es un ejemplo, ahora lo verás Puedo voltear mi asa en mi pico Viérteme y vacíame Soy una tetera pequeña y fuerte Esta es mi asa, esta es mi puente Cuando me calientan silbaré Viérteme y vacíame Voy a hacer Pascua Voy a hacer Pascua Un centavo cada uno Voy a hacer Pascua A todos tus hijos les puedes regalar Un centavo cada uno Voy a hacer Pascua Voy a hacer Pascua Voy a hacer Pascua Un centavo cada uno Voy a hacer Pascua A todos tus hijos les puedes regalar Un centavo cada uno Voy a hacer Pascua Ampí damte al muro subió Ampí damte al muro subió Ochampi damte al muro subió Hamchi, damchi, del se cayó, aunque todos fueron con rapidez, nadie lo pudo juntar otra vez. Hamchi, damchi, al muro subió, hamchi, damchi, del se cayó, aunque todos fueron con rapidez, nadie lo pudo juntar otra vez. Hamchi, dami, 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 dam El gato se inspira y la vaca un gran salto dio El perro pasa un buen rato y la cuchara corre con el plato ¡Ey! Mira, mira, el gato se inspira y la vaca un gran salto dio El perro pasa un buen rato y la cuchara corre con el plato ¡Ey! Mira, mira, el gato se inspira y la vaca un gran salto dio El perro pasa un buen rato y la cuchara corre con el plato ¡Ey! Mira, mira, el gato se inspira y la vaca un gran salto dio ¡Ey! Mira, mira, el gato se inspira y la vaca un gran salto dio Subió al reloj, marcó la una, el ratón cayó Hicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj Marcó las tres El ratón cayó, jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Marcó las cuatro, el ratón cayó, jicoridicoridoc Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeta, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeta, hombros, piernas, pies, piernas, pies ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Allí en la orilla donde crecen las sandías Hacia mi casa no quiero ir Pues tengo miedo a que mi madre Me pregunte si he visto a un caballo alguna vez En un sofá Allí en la orilla donde crecen las sandías Hacia mi casa no quiero ir Hacia mi casa no quiero ir Pues tengo miedo a que mi madre Me pregunte si he visto a una vaca alguna vez ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Allí en la orilla donde crecen las sandías Hacia mi casa no quiero ir Pues tengo miedo a que mi madre Me pregunte si he visto a un gato alguna vez Con una gorra Allí en la orilla, donde crecen las sandías, hacia mi casa no quiero ir, pues tengo miedo a que mi madre me pregunte si he visto a un mono alguna vez bailar también.